Jesús se acercó y les habló diciendo Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo